El escritor José Pascual Moncholi nos cuenta una historia que comienza como un encuentro fugaz y clandestino entre nuestro personaje y la que se convierte en coprotagonista, motivo y origen de la historia. Nuestro personaje desgrana y confiesa algunos de sus momentos más dulces y se enfrenta a otros más amargos. El desenlace de lo que empezó como cita clandestina es intrigante.